Ahora sí, parece que ya empiezo a entender Las cosas importantes aquí, son las que están detrás de la piel Y todo lo demás, empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí, y cosas que mejor no aprende El colegio poco me enseñó, si es por esos libros nunca aprendo A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota Y a empezar la casa por el tejado A poder dormir, cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui, un poco granuja Todo lo que sé, me lo enseñó una bruja Ruinas, no ves que por dentro estoy en ruinas Mi cigarro va quemando el tiempo Tiempo que se convirtió en tenis Raro, no digo diferente, digo raro Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo El colegio poco me enseñó Si es por el maestro, nunca aprendo A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota Y a empezar la casa por el tejado A poder dormir, cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui, un poco granuja Todo lo que sé, me lo enseñó una bruja Y en el sur de tu cuerpo se come El secreto de esa chupida sonrisa que mi cara refleja Los días de lluvia y tormenta Como Conrado está mal Seré un pobre infeliz Si me falta el jardín de la delicia Siento bajo tu falda Aunque esté de buena tinta Que no es solo para mí No estás Cuentan mis amigos de ti No estás a mi lado No estás A mi lado No estás a mi lado, no estás a mi lado